Según ha informado la Secretaria General de Comisiones Obreras en Cádiz, Lola Rodríguez, este espacio dedicado al personal era una zona en campo abierto que no cumplía con los requisitos mínimos recogidos por la normativa, de ahí que el sindicato esté elaborando una denuncia que van a elevar a la inspección de trabajo. La central sindical ha anunciado que van a solicitar que se inspeccione el lugar de los hechos y al Ministerio de Industria que revise los transformadores de Endesa en la provincia, así como los alrededores donde están instalados los mismos para comprobar si se encuentran en condiciones óptimas. Rodríguez ha lamentado que haya un accidente laboral de estas características que ha dejado una fallecida y siete heridos más que revista en gravedad, a la vez que ha trasladado sus condolencias a la familia de la joven fallecida y su solidaridad con los afectados.